hola 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 muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches compañero compañera de ir a cómo estás cómo te va bueno bienvenido a esta emisión que voy a hacer hoy te voy a hablar de cuestiones quizás esté diferentes a la que sueles escuchar a lo que se suele hablar en youtube en facebook en las redes sociales en cualquier lugar no en internet y si vos te fijas el título que tiene este vivo se llama el granero del mundo te voy a hablar este rápidamente primero qué es el granero del mundo bien el granero del mundo era una forma en la que se la llamaba argentina argentina en mi país en un momento argentina fue el granero del mundo si el granero es un símbolo de este el alimento sustento alimenticio y podría proteger podría proteger este a toda su familia su comunidad entonces el gran pero es un símbolo de prosperidad a futuro planificando y fortaleciéndonos para el futuro así que bueno este qué es lo que quiero hacer yo yo tengo muy muy claro cuál es mi misión mi propósito en esta vida y se trata de expandir bioenergia aurea se trata de que la bioenergia aurea llegue a todos los lugares del mundo en lo que tiene que llegar se trata de que la persona conecte contacte con con ese deseo de de cambiar su universo por un universo siempre mucho más rico más rico de que de experiencias de alegrías de contacto humano de aprovechar la naturaleza de aprovechar este esta vida tan bella que se nos ha brindado pero es este una vida que tenemos que aprender a a entender la vida la vida tiene conflictos en la vida vas a tener problemas siempre pero no porque la vida tiene problemas la vida tiene todo está armado en en base a ciclos algunos empiezan otros ya están terminando otros están trabados en el proceso pero eso es lo rico de la vida eso es lo bueno de estar vivos y eso es lo bueno de decir este guau qué bueno qué bueno que tengo la oportunidad de estar arriba en este planeta sí y fíjense qué gran oportunidad de estar vivos en en una época de de pandemia mundial es una oportunidad como lo dicen muchos muy muy importante muy importante sí para todos nosotros bien vamos de nuevo con el tema del granero del mundo para irte conectando todos deberíamos tener nuestro propio granero a nivel simbólico ese granero en vez de tener granos no el grano en deberíamos tener herramientas herramientas de sanación herramientas de limpieza de ayuda deberíamos tener ahí en nuestro granero personal herramientas cuando tenemos un dolor cuando estamos tristes cuando tenemos un problema deberíamos ir a ese granero decir a ver tener herramientas para de trabajo en uno mismo deberíamos poder determinar en qué estamos bloqueados determinar la información en nosotros incluso si alguna llegada se conecta con nosotros la está pasando mal podríamos si queremos compartirle de nuestro granero hacerle un aporte y así imagínense todo un mundo en el que todos tengamos un granero propio imagínense bueno como la mayoría de ustedes ya saben mi granero en el plano real es CEDEAU 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 es la clínica escuela de biología aurea abierta a cualquier persona de habla hispana por ahora que quiera aprender herramientas para la vida y hay un par de condiciones para entrar pero no son las que vos pensás las condiciones para entrar tienen que ver con un nivel de conciencia que al menos el nivel de conciencia tenga como base la tolerancia absoluta por tu compañero de era con el que le está pasando mal con el que le está pasando bien con el que está más arriba con el que está más abajo tolerancia es la primer condición en CEDEAU no se acepta que alguien discrimine algo o alguien entonces un nivel de conciencia acorde a la máxima evolución que podamos soportar pero para entrar en CEDEAU no necesitas ser terapeuta facilitador saber de técnicas no tenés que tener muchos deseos simplemente de aprender por vos mismo o vos misma entonces CEDEAU es en realidad un granero porque todos los que van y se hacen de esos granos porque aparte la persona que entra a CEDEAU le aporta su sabiduría al grupo su apoyo entonces es riqueza pura riqueza y crecimiento puro bien el granero desde lo real te dije está CEDEAU te hablé de la condición de la tolerancia la la parte económica que todos me dicen no, yo estoy pasando por una por ahora cuando tenga más dinero cuando tenga es al revés tenés que generarte el dinero que te cuesta la membresía que acá en Argentina no pagas ni una cena para que tengas en cuenta eso entras a CEDEAU y llega el dinero es al revés es al revés todo es así en la vida cuando tenga pareja voy a ser feliz entonces empieza a ser feliz para tener pareja cuando tenga dinero voy a convertirme en una mejor persona porque voy a regalar voy a ayudar al revés ayuda y va a ingresar el dinero nosotros siempre entendemos todo al revés entonces la invitación a participar de este granero es tomar conciencia y decir en realidad yo quiero ser yo el protagonista quiero ser yo tener la herramienta para yo determinar en mi universo qué tengo que cambiar qué quiero cambiar qué quiero en qué quiero crecer en esta vida si querés hacerlo por vos mismo o vos misma se vea sin dudarlo lo otro viene por añadidura cómo hago no voy a llegar me voy a quedar sin plata ahora tengo tal problema es al revés no lo estoy inventando yo así funciona el universo es al revés bien entonces hoy te vine a hablar del granero del mundo porque porque soy argentina y es lógico que se vuelva a resignificar el granero del mundo y que seas de Argentina porque acá en Argentina ya ha sido nombrado el granero del mundo en algún momento yo con la bioenergia aurea y obviamente se vea estoy trabajando desde el plano sutil los que puedan entenderlo genial los otros simplemente piensanlo que desde el plano simbólico todo es más rápido todo es más fuerte entonces yo estoy generando ese granero del mundo nuevamente fortaleciendo esa resignificación desde CBA la bioenergia aurea para el mundo desde acá de Argentina para que te hagas una idea nada más te voy a mostrar a ver si podés ver ¿Ves ahí en mi escritorio? toda esta parte este es el simbolismo del granero del mundo lo estoy armando es un rompecabezas ok ojalá lo hayas visto bien lo que te quiero contar eso es desde lo sutil generando de nuevo el granero del mundo esto va a repercutir no solamente a nivel del mundo para todos y ayudar un poco ¿no? al universo al campo mundial y a todo eso sino va a repercutir sobre todo en los integrantes de CBA y en los familiares y en los entornos inmediatos de los que trabajen con bioenergia aurea ¿sí? entonces yo ya te lo he dicho una vez mi grupo particular individual va a ser hasta llegar a los 99 integrantes de CBAO luego CBAO va a cambiar yo estoy completamente segura que este año 2021 vamos a cubrir vamos a alcanzar ese número si estás interesado en realidad ser partícipe protagonista de este universo pero a lo grande integrate a CBA pensalo pensalo no sea cosa que digas después uy quiero entrar y te digan están cubiertos los cupos yo ya te avisé este es el año de el cambio ¿por qué? porque el año que viene 2022 es el año del maestro ya vamos a tener que ser maestros directamente ¿sí? este año va a importar muchísimo muchísimo todo lo que vos hagas ¿sí? bien dicho esto del granero del mundo y habiéndote mostrado todo esto desde lo sutil que es de donde le voy a añadir fuerza y energía a este granero del mundo ¿por qué te lo mostré? porque quiero en realidad que este mensaje si te toca el corazón si es lo que lo que tiene que llegarte va a conectar con vos ¿sí? y este nadie te va a frenar ¿está bien? bueno así que bueno ahora voy a compartirte la agenda CBA ¿por qué te quiero compartir la agenda CBA? porque lo que vamos a recorrer en estos meses mayo, junio y julio este son son aprendizajes muy muy importantes para la evolución del ser humano ¿sí? y muchos de muchas de las personas que conozco gastan muchísimo dinero haciendo cursos estudiando un montón de cosas y después vuelven a lo mismo y como no lo pueden anudar conectar con su propia programación termina siendo un curso más ¿sí? así que bueno vamos a compartir juntos la agenda CBA a ver vamos a ver ahí si pueden verlo bien bueno vamos a ver mayo 2021 el día de hoy 7 de mayo tenemos el primero el primer workshop ¿sí? de mayo debilidades del grupo ¿qué es lo que se hace siempre? ¿sí? que es lo que se hace siempre en CBA hay tres workshops cada mes ¿sí? el primer workshop siempre tiene que ver con detectar debilidades del grupo pero surgen este es donde limpiamos las debilidades de cada una de las personas que está ahí se hace un sorteo pero no uno solo ¿sí? se suelen hacer 15 a veces 10 a veces 15 a veces 20 sorteos en ese momento durante dos horas reloj vamos liberando y sanando todo lo que tengan las personas que están participando ¿sí? podés trabajar sobre algún problema tuyo físico mental espiritual de dinero de lo que sea puede ser de algún familiar también ¿sí? entonces 7 de mayo hoy tenemos el workshop de mayo el primero ¿sí? ¿qué tenemos el 21 de mayo? el 21 de mayo vamos a hacer este un workshop este referido a las debilidades del terapeuta ¿qué es esto? es para todos los terapeutas facilitadores psicólogos coach todas las personas que trabajan con gente y tienen debilidades a la hora de de conectar con ese cliente cliente, paciente ¿sí? entonces vamos a quitar todas las debilidades problemas para cobrar problemas para valorizarte todo ese tipo de debilidad es tan tan importante si vos querés en realidad ser un buen profesional en eso ¿sí? así que es es algo que es es muy muy bueno sobre todo si trabajas con este atendiendo gente ¿sí? en servicios pero también si tenés negocios también te va a servir también si tenés problemas para conectarte con público si te da vergüenza conectarte en público también te va a venir muy muy bien porque siempre uno tiene que estar preparado para salir ahí al mundo y saber decir lo que querés decir saber comunicarte claramente exponer lo que estás vendiendo lo que querés este comercializar o incluso si sos docente también para estar claro en lo que vos querés transmitir todo eso vamos a verlo acá en debilidades del terapeuta el 21 de mayo bien el 28 de mayo es el tercer workshop de CVEAU ¿sí? de la gente CVEAU dice creencias limitantes acá dice mentales este workshop va a ser hiper importante ¿por qué? nosotros lo estamos viendo desde el enneagrama de la personalidad en donde que están los yoes las personalidades yoicas más importantes de la humanidad entonces hay según el enneagrama está dividido en enneatipos mentales emocionales y viscerales ¿sí? entonces los mentales tienen están conectados con creencias debilitantes muy del enneatipo mental ¿vieron esas veces cuando vos pensás que es una cuando vos tenés una creencia limitante ¿qué quiere decir una creencia limitante mental? tiene que ver con estos enneatipos mentales que están todo el tiempo pensando teniéndole miedo a la fuera miedo a miedo a enfermarse a que algo vaya mal entonces hay creencias ¿no? creencias tales como por ejemplo a ver una creencia puede ser que si me ven cara de malo yo pongo cara de malo nadie me va a acercarse a robarme nadie me va a robar porque yo tengo cara de más malo que que ellos una creencia esta creencia por ejemplo puede debilitar debilitar todos mis ambientes porque la gente no se me va a acercar no voy a vender la gente me va a ver este se va a alejar de mí entonces este todos mis ambientes van a estar bloqueados por eso ¿sí? todo ese tipo de creencias que vienen de este tipo de yo es de este tipo de personalidades que nada tienen que ver con la esencia de la persona ni los deseos ni los querer es lo que está escrito a nivel inconsciente o subconsciente vamos a trabajar estas creencias que vienen de estos enneatipos tan importante para poder crecer y progresar en la vida hiper importante y recomendado acordate lo que te digo una vez que estén grabados van a valer mucho más y van a valorizarse cada vez más en el tiempo estos workshops bueno vamos a junio junio también otro mes espectacular de la agenda CBAO recordá que cada uno de estos si entras obviamente a CBAO es una la membresía ya lo tenés ¿no? están incluidos pero bueno podés hacer uno si te interesa uno solo ¿sí? bueno junio vamos a ver qué tenemos en junio en CBAO en junio tenemos obviamente 11 de junio tenemos el de debilidades del grupo o sea que si tenés enfermedades, problemas podés ir a este workshop para este para sanar en lo que sería más la clínica CBAO ¿sí? el 18 de junio este workshop es hiper recomendado este workshop no lo hago yo directamente lo va a hacer Gustavo Martínez Gustavo Martínez se ha especializado en estos tiempos ya es facilitador en bioenergía aurea y se ha especializado en en todo lo que es físico él nos va a brindar este workshop eliminar grasa y líquidos para todas las personas que quieren adelgazar o que quieren eliminar del cuerpo grasa, líquidos, depósitos de porquerías que tenemos en el cuerpo ¿sí? por lo que sea que vos quieras este adelgazar y quitarte la grasa y los techos porque a lo mejor lo querés hacer para sanarte a lo mejor para verte mejor a lo mejor por sobrepeso a lo mejor porque estás muy delgado y no podés engordar bueno en este caso este de la mano de Gustavo Martínez así que es hiper recomendado otro workshop que hay 60 debilidades aproximadamente ¿sí? 60 o más que se ven en este workshop este muy recomendado si conoces personas que tengan problemas de peso problemas con la grasa corporal o que tienen acumulado en un lugar y no en otro que no se pueden limpiar el cuerpo recomendalo tu recomendación ayuda a los otros y no te cuesta absolutamente nada así que todos están atentos el 18 de junio porque se va a hacer este workshop hiper especial para eliminar grasas y líquidos 100% recomendado ¿sí? bien obviamente los de CBAO ya lo tienen incluido ¿sí? bueno y el 25 de junio cerramos el mes junio 2021 en CBAO viendo creencias limitantes pero de los vietos emocionales de los emocionales que tenemos el 2 el 3 y el 4 bueno para hacerlo así así mucho más simple si no entendés mucho de enneagrama son por ejemplo ¿no? creencias me voy a poner a mí de ejemplo el otro día te decía en un video en vivo que había detectado en mí una creencia limitante yo tenía escrito en el inconsciente que se aprende por el error esta es una creencia limitante por ejemplo que venía de un eneatipo emocional como soy yo ¿sí? entonces esta creencia emocional de que se aprende por el error me ha estado llevando a mí hasta que la detecté obviamente a equivocarme a equivocarme y a intentar muchas veces una cosa ¿por qué? porque está escrito en mi consciente que equivocarse está bien entonces uno detectando la creencia limitante en este caso de estos prototipos emocionales vamos a hacer lo mismo a detectar en nuestras vidas en cuanto nos está limitando en todas las áreas de nuestra vida estas creencias ¿sí? como los otros eran eneatipos en mayo veíamos los mentales acá vemos los emocionales muy importante para el crecimiento personal bueno vamos a julio julio 2021 otra joya tenemos julio 2021 tenemos la debilidad de la parte clínica el 9 de julio ¿sí? 9 de julio que acá es la independencia de bueno de acá de Argentina justamente mira hablando del granero del mundo 9 de julio hacemos la parte de la clínica ¿sí? así que atento si te interesa la parte clínica sanar limpiar con bioenergía aurea solamente usando tu energía vital y aprendiendo a utilizarla no solamente utilizarla no es una pastilla no es algo que tenés que hacer cotidianamente se hace el momento y se lleva el proceso ¿sí? bien el a ver 16 de julio el 16 de julio que es viernes también tenemos un workshop también muy importante sobre todo si sos de las personas que son muy naturistas que estás cansado de tomar remedios que estás muy cansado que no sabes qué qué le hace falta a tu cuerpo vamos a recorrer todos los nutrientes básicos necesarios para tener una salud óptima con la naturaleza sin tomar suplementos dietarios estoy hablando ¿no? vamos a recorrer vitaminas minerales enzimas todo lo más necesario a ver todo este tipo vamos a quitar todo este tipo de mitos a ver el magnesio es verdad que sin magnesio me pasa esto es verdad que el potasio tal lo otro vamos a descartar un montón de mitos y vamos a aprender este a nivel científico entender por qué y para qué cómo actúan esos nutrientes en nuestro cuerpo y qué podemos hacer nosotros para mantenernos fuertes ¿sí? bien y cerramos este este ciclo de tres meses de lo que está solamente agendado se vea en julio 23 de julio es el finalizando cerrando el mes de julio están creencias limitantes de los prototipos de lineagramas viscerales que son el uno el ocho y el nueve estos son los este los yoes ¿sí? son los yoes que están muy basados digamos desde como se dice como muy impulsivos ¿sí? son este son creencias que tenemos muy arraigadas pero ya más a nivel biológico ¿sí? es la reacción constante todo este tipo de yo quiero contarte que todos los tipos de creencias que veamos acá están instaladas no importa de qué eneatipo sos no importa qué tipo de yo de yo tenés no importa qué tipo de de crianza tuviste lo que importa es que estando en estos workshops de creencias limitantes vas a poder detectar si esa creencia la tenés vos la tiene un familiar y vas a poder tomar conciencia y limpiar todo eso en tu vida porque todo esto las creencias limitantes son las las generadoras de caos conflictos ¿para qué? para que aprendamos de eso entonces si nosotros ya lo entendemos de antemano nosotros mismos podemos comprender el desde dónde vamos a poder actuar de una manera diferente ¿sí? y vamos a poder corregir corregir en nosotros este todo eso que nos está bloqueando que está impidiendo que nosotros tengamos la vida que queremos ¿sí? bueno acá como dice acá se vea donde aprendes a vibrar muy alto bueno voy a dejar de compartir pantalla bueno ojalá ojalá estén escuchando ojalá todavía estén conmigo ojalá estén interesados ¿sí? en acompañarnos bueno dicha la este dicho ya explicado lo que es este justamente la agenda se vea te quiero decir también que estés muy muy atento muy muy atenta a las próximas este a las próximas emisiones que vamos a hacer desde CBAU ya estamos planificando hacer este limpieza y fortalecimiento para los países porque hay muchos caos en los países quiero invitarte también a participar este de los de los canales de YouTube de Facebook que ya tienen este los facilitadores en Bionergia Aurea son personas maravillosas que tienen mucho para brindarle al mundo ¿sí? entonces a ver no le tengas miedo al caos del mundo aprovecha ese caos para entender qué manejas vos y qué no manejas vos esto es muy importante no tengas miedo de no tengas miedo de decir no sé cómo hacerlo ¿sí? este lo más valioso en esta vida lo más valioso en esta vida es aprender a manejar tu universo aprender a decir sí y aprender a decir no aprender a detectar lo que querés y lo que no querés lo demás no importa lo demás no importa dejate dejate ayudar permítete esta maravilla de la bioenergia aurea permítela si todavía decís no yo no me atrevo a entrar a CBAO pero tenés mi canal de YouTube tenés muchísimos programas muchísimos programas siempre estoy haciendo programas de ayuda conectate con eso conectate con lo que sea para poder ayudarte pero permítete la mejor inversión siempre va a ser en vos mismo siempre no hay una inversión más grande que esta ¿sí? bueno querido compañero compañera Dera mi mi granito en el mundo mi granito de arena en el mundo yo lo estoy haciendo desde lo mejor de mí la invitación es que des lo mejor de vos también para el mundo no necesitamos grandes hazañas lo que necesitamos es que te comprometas con tu vida mejorando tu vida si vos estás mejorando tu vida el mundo va a ir mejorando también te dejo un abrazo gigante muchísimas gracias por acompañarme y si no es mucha molestia cuando subo este programa a youtube poné un me gusta compartí el programa y acordate de suscribirte al canal ¿sí? poné la campanita y así ayudamos a todos si a vos no te interesa quizás haya gente quizás haya gente que sí le interese y a lo mejor haya gente que le cambia la vida muchísimas gracias por acompañarme hasta el final ¿sí? vamos vamos a generar juntos el granero del mundo poniendo cada quien su propio valor ¿sí? dale te espero acá te espero en CBA un abrazo gigante chau 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 Gracias.